El surco. A medio metro de mis botas recién inauguradas, el surco es una secreta y monstruosa novedad. Hay que considerar que desde mis doce años no arrancaba un desgraciado yuyo y aún tengo serias dudas sobre ese barroco antecedente. Secreta, porque no sé qué pasará con mi cintura, con mis versos, con mis jugulares, con mis ficheros, con mis cartílagos, con mis lecturas de Marx, con mi asma, con mis nostalgias, con mis rodillas, con mis manos de dactilógrafo que no tienen seguro, como las de los pianistas ni intuición, como las de los alfareros. Y monstruosa no sé muy bien por qué. El millo emerge a duras penas entre la catástrofe de la mala hierba. De eso se trata entonces, de ayudarlo a vivir, a descatastrofarse. Millo, ¿y qué es eso? Vos sabés en mi tierra quizá tenga otro nombre. Bueno, el millo es el sorgo. Ah, qué bien. ¿Y qué es sorgo? Después de todo, ¿qué importa? La mala hierba es mala hierba aquí o en Arapei o en Babilonia o en los jardines del Pentágono. Se trata de arrancarla donde y cómo sea, de pie o sentado o en cuatro patas o arrastrándose como un lagarto, pero menos hermosamente y sobre todo más urgentemente que un lagarto. No está mal, no es difícil. Tampoco es necesario haber leído el opus correspondiente a las gramíneas. La cosa es hacer fuerza como un bien dispuesto condenado, mientras los demás, en particular las muchachitas que no se detienen ante ningún despilfarro de energías, cantan, esta tarde vi llover, vi gente correr y no estabas tú. Pero si uno se administra y se automatiza, ya no precisa cantar. Es decir, si convierte sus brazos en palancas y sus piernas en bases de cemento y sus codos en bien aceitadas bisagras y su estómago en condensador y su cerebro en dínamo, es decir, si uno se vuelve pura máquina para la que lamentablemente ya no hay ni habrá nunca más accesorios de repuesto porque se trata de un viejo modelo de hace 47 años. Entonces sí queda tiempo libre para pensar en la cultura y su caótica suburbia, para darle vueltas al globo terráqueo del ocio imposible y creador y hasta para hacer comentarios bien humorados y por supuesto eruditos con el pianista o el pintor o la taquígrafa o el poeta o la bibliotecaria del surco vecino. ¿Quiénes lo alcanzan a uno en un arrebato de lujuriosa disciplina o a quienes uno da alcance en un momentáneo eclipse de la serenidad? ¿Acaso no crees que la nouvelle critique será siempre un fenómeno exterior a nosotros adecuado tan solo para los franceses que no pueden vivir sin desmenuzarse concienzudamente? Coño, esta hierba de mierda ya me hizo la primera ampolla. ¿Te parece que Cortázar podrá llegar más lejos que Rayuela? García Márquez más lejos que cien años de soledad. ¿Por qué no pruebas de rodillas? A mí me resulta mucho más cómodo, aunque claro después no hay cómo enderezarse. De todos modos, ¿por qué joder tanto con los novelistas? Y a los poetas, señores, a los poetas, ¿dónde nos arrinconan? Considerando el contexto revolucionario, no está mal que esta hierba hija de puta se llame Johnson Grass. ¿No tienes la impresión de que la espalda vigente correr se te va a romper de un momento a otro y no estabas tú? En realidad nunca imaginé que yo pudiera ser el sudor, es decir, que pudiera estar tan bien representado en el sudor bajo un sol del carajo. Lejos, donde quiera, en la guada o en el barrio latino o en plaza once, habrá amigos que en este preciso instante arman y desarman y vuelven a armar sin que le sobren piezas el heredado alfabeto. Que desde ya coleccionan los inminentes escombros del bien aprendido alrededor, que perpetran felizmente un amor sobre el que no escribirán porque la victoria casi nunca es artística. Que arriman su oído a la madera en busca de profundísimos latidos, que sienten un nudo en la garganta cuando de algún modo chirria el universo, que se reconocen ajenos y desterrados de sí mismos cuando enfrentan el precipicio y otras dudas, que cantan o blasfeman para uso personal con los labios apretados y secos. Yo puedo estar con ellos, puedo ser como ellos, solidarizarme con su eléctrica gloria o su mirada cenicienta o su fosforescente tregua. Puedo acompañarlos en el desfiladero que es de todos, pero oscuramente siento aquí en el surco interminable y enemigo, con las manos hinchadas y a cuatro patas, con los ojos llenos de tierra roja, que en este instante un poco embrutecedor y embrutecido, en este tardío encuentro con la tortura nutricia, ninguno de ellos puede ser yo. Ni siquiera este yo sin ninguna vocación terrícola, calcinado por la más paciente de las fatigas disponibles, maldito por el sol, ni siquiera este yo que arranca mala hierba a cuatro patas o quizá catorce patas, sin hablar ya de nadie ni con nadie, que arranca mala hierba, mala hierba, con las manos, las uñas, los ojos, los pies, la cabeza, los dientes, sin hablar, sin hablar, sin hablarse, sin saber si existe o no un surco vecino, ya no como una máquina de ademanes simétricos e impecables, sino como una sorda alimaña sin párpados que simplemente arranca mala hierba.